Bueno, vamos a ver la distancia de un punto a una recta. Para esta de la distancia, de calcular la distancia de un punto a una recta, pues se va a utilizar la fórmula que dice distancia es igual al valor absoluto de AX1 más BY1 más C, entre más menos raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada. Aquí vamos a utilizar una raíz, ¿no? Esta raíz, tanto las coordenadas del punto P o el punto que nos den, será X1Y1, ¿sí? Y los coeficientes, pues será A, B y C, ¿no? Que es lo que están marcando. Ahora, el radical tiene el signo de más menos. Este signo se va a escoger dependiendo, pues ahora sí que si es positivo o negativo, se va a determinar su signo de tal forma que si su signo se hace una gráfica en la que se traza la línea recta, al marcar el punto y se observa la posición relativa entre el punto, el origen y las coordenadas, y, perdón, las coordenadas y la recta, cuando el punto, cuando el punto de origen se encuentra en lados opuestos de la recta, la distancia se considera positiva. Cuando el punto y el origen se encuentran del mismo lado de la recta, la distancia se considera negativa. Bueno, a partir de ahí vemos un ejemplo. Calcula la distancia del punto P, 5, menos 3, a la recta 2X más 3Y más 4 igual a 0. Simplemente ponemos los valores, y aquí sería X, 1, Y, 1, este sería A, B y C. ¿Sí? Entonces sustituiríamos A, el coeficiente es 2. ¿Sí? X, 1 sería 5, más B, Y, que B sería 3. y Y, 1 sería menos 3. Hay que poner los signos, no hay que olvidarnos de ellos. Y más C, que vale 4. ¿Sí? Más menos A al cuadrado más B al cuadrado, sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? Se resuelve, esto, estas barritas, significan valor absoluto, quiere decir que el resultado que nos dé arriba, no importa cuál sea, siempre el resultado va a ser positivo. en esta parte. ¿Sí? Y el signo de más menos, pues escogerán, ¿no? Como decía el texto, dice que si el punto y el origen se encuentran en lados opuestos de la recta, la distancia se considera positiva. en este caso, aquí como el punto, si nosotros hacemos una recta, ubicamos 5 menos 3, 5 menos 3, como por aquí, por ejemplo, este sería el punto P, y la recta, para hacer la recta, pues tendríamos que utilizar algún programa, rápidamente, para encontrar cómo es la gráfica, o simplemente escoger dos puntos, aquí por ejemplo, despejamos, Y, 3Y, igual a, menos 2X, porque pasamos del otro lado, y menos 4, ¿ok? entonces, Y sería, menos 2X, menos 4, entre 3, que sustituimos, este, un valor, por ejemplo, el 0, si sustituimos 0, en esta parte, donde está X, va a ser Y, igual a, menos 2X, que sería 0, entonces, menos 2 por 0, se hace 0, y me queda, menos 4 tercios, si le ponemos 0, entonces, menos 4 tercios, si es 0, menos 4 tercios, sería, hasta abajo, que sería, menos 1.33, aproximadamente, en decimal, y, de ahí, si le pongo 1, si le sustituyo, donde está X, 1, sería, menos 2, por 1, menos, 4, entre 3, sería, menos 2, menos 6 tercios, menos 6, entre 3, me da, 2, menos 2, ¿no? entonces, sería, menos 2, sería, en 1, 1 está aquí, y, menos 2, sería, aquí, ¿no? Entonces, 1 y menos 2, entonces, la recta, va así, y el punto está aquí, y el origen, se encuentra, en esta parte, ¿sí? Por lo tanto, el origen, se encuentra, en el lado opuesto, a, la recta, por lo tanto, el resultado, va a ser, positivo, ¿sí? Y, esto, sería, para el cálculo, de un punto, y una recta, la distancia, de un punto, a una recta.